Con una inversión de $7.038.125, la próxima semana arrancará la rehabilitación de las calles Morelos en el tramo de Allende y La Calzada y Agustín Chagoyan Arroyo Chico de Vicente Rivapalacio a Nuevo León. Se estima que por las obras las calles estén cerradas cuatro meses. La síndica y presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Adriana Udelo Arana, informó que esta obra forma parte del proyecto Paseo Guadalupe, del cual ya se rehabilitaron las calles de Guadalupe, Francisco y Madero, Venustiano Carranza y el andador Perfecto Aranda. Esta obra forma parte de la sexta etapa de Paseo Guadalupe, la conforman dos acciones, en este caso la que requieres, pues sí, prácticamente va del tramo de Allende a La Calzada, que es cambio de paimes, más bien ampliación de banquetas, cambio de arroyo, lo que es el piso, mobiliario urbano, como son botes de basura, algunas bancas y demás. La edil comentó que la obra estaba programada para arrancar el pasado 27 de mayo, pero por cuestiones de tramitología se atrasó su arranque una semana. Agregó que la calle permanecerá cerrada hasta el 23 de septiembre, por lo que la ciudadanía debe tomar precauciones y buscar vías alternas para transitar. La fecha del fallo que trae es a partir del 27 de mayo al 23 de octubre, pero se tuvo que recorrer una semana más por temas de tramitología del anticipo con el gobierno del Estado, entonces estaríamos hablando que la siguiente semana ya comenzaría la ejecución de la misión. Adriana Udelo reconoció que con esta obra no se concluye el proyecto, ya que dijo es muy ambicioso y faltaría intervenir más calles del centro histórico. Finalmente informó que la obra se contrató a la empresa Semco Construcciones SADCB con un plazo de ejecución de 120 días naturales. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.